Bueno, entre tanta emoción y tanta mortificación, dijera mi santa madre, que en paz descanse, yo confundí que era la mamá de Fermín con la mamá de Axel la que está aquí en el foro, porque sé que no te llevas muy bien con ella, ¿verdad? No. La promesa es que si te sientes mal o te vuelves a sentir mal, dices, ¿ok? Sí. Bueno, la mamá de Axel no está conforme con todo esto que está pasando porque dice que toda esta violencia con la que has vivido, la estás trasladando a Axel. ¿Qué tan cierto es? Es lo que ella dice, pero no, yo no lo trato mal. Nada más de repente peleamos, pero pues siento que es por el embarazo, porque yo lo quiero. Lo quiero mucho, pero pues sumamente. ¿Pero te altera fácilmente? Yo digo que es por el embarazo también, que me cambian las cosas y así me pago más. Las hormonas y demás. Sí, siento que es por el embarazo. O sea, antes de eso te llevabas bien con él. Sí, nos llevamos bien, nada más que porque está chica, y su mamá eso no lo acepta, que yo empecé a andar con él muy... era menor de edad y eso, pero pues yo lo rechazaba, yo no lo quería. ¿Por qué? ¿Porque era menor de edad? Porque era menor de edad. ¿Y entonces para qué empezaste con él si era menor de edad? Pues es que tenía miedo, pero pues lo fue enseñando poco a poco, le fue enseñando muchas cosas, le platiqué mi historia, lo que viví, y él pues sí, entendió muchas cosas, y pues poco a poco pues se fue ganando mi cariño, mi amor, y fue aprendiendo, él fue aprendiendo, y nos llevábamos bien. O sea, tú crees que tienen una buena relación. Sí. Y ustedes ya viven aparte. Sí, ya vivimos. Porque ojo con eso, imagínate que estén todavía viviendo todos juntos, ¿no? No. Sin embargo, bueno, vaya tú, tus hermanos, quien sea, pueden denunciar esta violencia a las que están inmersos tus papás. Sí, se lo voy a decir a mis hermanos, que lo hagamos a los gemelos. Ajá. ¿Cuántos años tienen ellos ya? Tienen 24 años, ya están grandes. Así que sí lo pueden hacer. Ahora bien, vamos a hacer pasar a Mayra, y obviamente le tenemos que preguntar también, en este caso a Fermín, escuche o escuchamos cuando ibas a entrar, que tú has intentado o te has querido ir y que no te dejan ir. Se ha ido. Yo sé, pero se ha regresado también. Justamente me he ido por toda la violencia que ella generó en mí. Eso es algo que... Tú no generas nada. Ahora resulta. Yo, bueno, acepto que sí lo hice. Digamos que los responsables son los dos y los violentos son los dos. Ambos somos violentos. Aquí la pregunta es, Fermín, ¿tú ya no quieres estar con Olga o sí quieres estar con Olga? Sí, la verdad, papá. Me gustaría estar con ella, pero no con esta violencia. Pues no, es que mira, mírano, si te voy a platicar algo. Él le llama violencia. Al que yo le diga, ¿sabes qué, Fermín? Yo creo que ya es justo que trabajes, que me des un gasto, que me ayudes. O sea, yo sí lo amo, es el amor de mi vida, y tú lo sabes, mi amor, cuánto te amo. Yo por nada del mundo te voy a dejar. Tú sabes lo que vales para mí. Tú eres todo para mí. Sí, pero le digo que se vaya a trabajar y porque le digo, vete a trabajar, tráeme un gasto, dame dinero, dice que ya lo estoy violentando. O sea, ¿cómo se le llama? Pero sí te ayudo, mi amor. Tenemos el puesto de tacos. Ve la diferencia de cosas. Te ayudo a llevar el puesto. Pero no lo quieres, papá. Y te ayudo a quitarlo. Y obviamente que en ese tiempo yo me voy a trabajar al taxi. Yo no tengo la culpa. No andas llamadas mujeres. Sí. Pero eso no lo es todo. Porque tú dices. Últimamente no. ¿Tú dices de cuándo? ¿De hace 18 horas para acá? No, de la pandemia para acá. Porque igual acepto y si en algún momento fui infiel, sin embargo... Muchas veces, papá. Pues yo quiero enmendar también esa situación, pero también quiero que ella ya no sea violenta ni sea controladora conmigo. Es que yo no soy violenta. Yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entiendas que tú eres el hombre de la casa. Mientras siguen acá discutiendo ya más, por favor, pásenme a Mayra y también a Axel, que es la pareja de Mariana y el papá de ese bebé que está en camino, de la bebé que está en camino. Adelante. Mariana es una manipuladora. Ella comenzó con mi hijo cuando era menor de edad. Tiene un carácter muy feo. Yo la he visto. Y no nada más eso. Los vecinos me han dicho que ha maltratado a mi hijo en la calle. Mi hijo es muy noble y por eso me duele lo que le pasa. Pero ¿sabes qué? Mi hijo tiene mucha madre para defenderlo. Yo ya soy mayor de edad. Yo ya soy un adulto y mi mamá tiene que entender que yo decido con quién estoy. Muy pronto voy a ser papá y pienso estar siempre para mi hijo. Mi mamá ya vivió su vida. Que me deje vivir a mí la mía. No pienso dejar ni a mi mujer ni a mi hijo. Estoy en shock. Vamos. O sea, se ve bien chiquitito. ¿Tienes 20 años? Así es. Es un niño. Así es, Rocío. ¿Tú eres su mamá, Mayra? Claro. ¿No aceptas la relación entre ellos dos? Claro que no, Rocío. ¿Es tu único hijo? Tengo otros dos, pero él es el más chico. Ajá. ¿Tienes pareja? No. ¿No vives con su papá? No. ¿Cuál fue tu reacción? Estoy en shock. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esta relación y además de que tu hijo pues ya va a ser papá y va a ser papá en las próximas horas por lo que veo, te causa cuando menos alegría, satisfacción saber que vas a ser abuela? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. Voy rapidísimo a público y regreso. ¡Guau! Niños teniendo niños, ¿no? Voy y vengo, no se vayan.